bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías vamos al mambo temprano mi gente vamos a ver cómo andan las estadísticas cómo andan cómo anda esta jaladera para este treinta de enero ya casi finalizando el mes en víspera ya de la conclusión de este mes y como ustedes saben señores antes de comenzar como siempre vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos a todos ustedes a través de este medio a cada uno de ustedes como siempre por su fiel seguimiento compartir los videos y por darle like miren recuerden que ayer salió en la New York tarde el cuarenta y siete en qué consiste esto para aquellos que nos visitan al canal por primera vez ese cuarenta y siete que salió ayer en la New York tarde pudo haber salido en la gana más pudo haber salido en la quiniela palé sin importar en cuál lotería haya salido haya salido el cuarenta y siete o el número que ustedes ven aquí en más de tres años aquí tenemos los tres números que más han salido al día siguiente me explico ese cuarenta y siete está está jalando al al tres nueve al cien y al treinta y cuatro ese treinta y nueve ha salido dieciséis veces al día siguiente de salir el cuarenta y siete el cien doce veces y el treinta y cuatro once veces eso en más de tres años de datos que estamos evaluando entonces pueden ver aquí que todos los números han salido al día siguiente porque no hay aquí un número cuando ustedes vean un número aquí van a ver y vamos a ver que es que son números que nunca han salido al día siguiente de salir el número que ustedes vean aquí sigo explicándome miren por ejemplo ese ochenta y siete que salió ayer en la en la real está jalando al cincuenta al cincuenta cuando ustedes vean los números así en este color es porque más abajo ustedes se van a dar cuenta que otros números también lo están jalando por ejemplo esos cincuenta van a ver que más abajo otro número también lo está jalando miren ese setenta y cuatro al día siguiente del ochenta y siete ha salido trece veces el once diez veces y nunca ha salido el sesenta al día siguiente de salir el ochenta y siete entonces el ochenta y siete está jalando el cincuenta al siete cuatro y al once ese setenta y ocho setenta y ocho setenta y ocho salió ayer la gana más está jalando al setenta y uno al cero nueve y al veintiuno nunca ha salido el cero seis al día siguiente de salir el setenta y ocho seguimos bajando de aquí el sesenta y dos los números que está jalando para el día de hoy dieciséis cero cuatro y el veintidós ese tres uno está jalando al seis uno al cuarenta y uno y al setenta y cinco ese noventa y tres noventa y tres que salió ayer en la quiniela palé está jalando al diecinueve al cero nueve y al sesenta y tres nunca ha salido el sesenta y dos al día siguiente de salir el noventa y tres y concluimos mi gente antes de dar los numeritos para el día de hoy concluimos con ese cuarenta y cuatro miren ahí los números que está jalando el par de cuatro está jalando al par de nueve al veintinueve y miren ahí miren ahí el cincuenta que también lo está jalando el par de cuatro les decía del cincuenta ahí lo pueden ver el par de cuatro también lo está jalando vamos a ver ahora los numeritos que tenemos para el día de hoy hoy treinta de enero treinta de enero aquí lo tenemos mi gente aquí están los numeritos que les tenemos para todos ustedes ahí pueden ver los numeritos que para hoy entendemos tienen muchas posibilidades estas son nuestras recomendaciones para el día de hoy hoy treinta de enero como siempre les recordamos jugar con moderación jugar con inteligencia busquen las estadísticas para que ustedes sepan en cuál lotería apretar más apretar menos quizás no jugar para eso son estas estadísticas que día tras día les mostramos y hemos venido subiendo estos vídeos casi todos los días así que ya saben ya el día primero de febrero comenzamos con el grupo de las estadísticas VIP recuerden que esto consiste en lo siguiente vamos a ver casi diario estas estadísticas y las que no podemos ver vamos a tener que colocar tiempo para para mostrarlas vamos a estar enviando el link al whatsapp al grupo ya que está creado de whatsapp y entonces van a tener ese grupo el privilegio de ver estos vídeos también muchas recomendaciones vamos a ver números también a que daremos para que le den seguimiento en la semana y muchas cosas interesantes que que tenemos y que tendremos para ese grupo de las estadísticas VIP recuerden que lamentablemente ya está cerrado son 50 personas cerramos con 50 y algo de de personas algunos nos están nos han ido escribiendo y hemos considerado ingresarlos por lo que ya entonces arrancamos de mediante este primero de febrero con este grupo de las estadísticas VIP quise dar esto al final porque muchas personas están viendo el vídeo este vídeo lo ven al final no se pierden de todo lo que aquí informamos entonces para hoy el 94 04 49 39 89 09 parte 9 y el 79 nos vamos con los 9 hoy este 30 de enero así que ya te sabe mi gente bendiciones mucha suerte que ya te